Siguiente capítulo del Happy Quiz ¿En 1990? Ah, ahí estamos en pares Ahí estamos en pares Bueno, a ver, ir corriendo la voz El capitán de nuestro curso Ir corriendo la voz, cuando estéis Cuando estéis Cuando estéis, todo el mundo alejado, digo, alojado Nos vemos en el Zoom Bar, ¿vale? We're going to meet in the Zoom Bar Ya, hemos subido hasta arriba, hasta las 7000 y pico Vamos, vean We are going to meet in the Zoom Bar In the Antonio Sancho El máquina Oh, nuestro cuarto Aquí nos vamos ya juntitos Oh, mira que bonito Oh, mira que bonito Que espantario Eh, eh, estás perdido, mira el servicio Vamos a ver el baño Aquí es donde Antonio va a dormir ¡Oh! Un jacuzzi ¡Que ducha! Aquí es donde... Sequiña Aquí tenemos... Oh... ¿No se ve bien? Sí... El mar Estamos muy cerca del mar ¿Qué nos esperará? No lo sabemos Pero estamos muy contentos La ducha está bien La ducha está estable Queda de abrir al baño Y... ¡Dios! Hay agua Vamos a malgatar agua Pero como estaba en el baño igual ¿Qué? ¡Epa! Lo tiene... que no, que no, que no es que Saokami y ya está aquí está gente guapa, ¿sabes? gente guapa, ¿qué haces? María, la única superviviente femenina guapa de este junto con su prima me ha echado una foto a este camarada